De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando, se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando, se alegran, cielito lindo, los corazones. Gracias. Por dar un dolor. Qué hermosa, muy bien. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, tanto lindo que a mí me toca. Ay, 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 ay. Ay, canta y no llores, porque cantando, se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando, se alegran, cielito lindo. Y no llores, porque cantando, se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 ay. Y quién, ¿quién te recomendó el cielito lindo para cantar? Yo, yo, yo. ¿Tú lo descubriste? Sí. Es que es una de las canciones más famosas del mundo entero. Gracias. Que todos cantamos y que siempre nos alegra el corazón, como dice la canción. Y tú me alegraste el corazón, por eso el equipo Sintec quiere tu alegría, toda esa dulzura que tienes potencializada en la voz, Kids. Para que lo pienses bien, ¿eh? Bueno, lo voy a pensar. Ay, tibita, lo voy a pensar. Oye, me cantaste muy, muy, muy lindo, ese cielito lindo, que también es una de las canciones favoritas. Yo creo que de toda el habla hispana, ¿no? Es una canción. Vamos a decir, sí, porque lo cantan ingleses, americanos, franceses. Sí, sí, sí. Y te salió preciosa con esa ternura. Ahora que te puedo ver, me doy cuenta por qué escogiste esa canción y por qué te salió tan linda. Entonces, sí, quiero que sepas que me encantaría que estuvieras en el equipo Cepeda para que estuviéramos juntos aquí en la voz, Kids, la pasáramos delicioso y cantáramos más canciones como esa. ¿Ese es tu género favorito, la música regional mexicana? A mí me gustan dos géneros. Me gustan las rancheras y me gusta la balada pop. Bien, ah, bueno. Seis de todos. Míralo. Ese eres una concursante perfecta para este equipo. Dijiste que tenías nueve años, ¿verdad? Sí, señora. ¿Y desde hace cuántos años cantas? Desde los tres añitos. ¿Desde los tres añitos? No, pues imagínate, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, seis años cantando y todo lo que te queda. Y mira que tienes dos compañeritos que quieren estar contigo que son increíbles asesores y que te van a acompañar para que te luzcas y te veas siempre hermosa aquí en este escenario. Muy bienvenida a la voz, Kids. Gracias. Bueno, Marisabela. Cuéntanos cuál va a ser tu decisión. ¿Ya sabes? Estoy pensando. Piénsalo, piénsalo bien. Piénsalo muy bien. Me voy para el equipo de... Hermosa. ¿De quién, de quién, de quién? Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Una. ¿Cómo vas? Dos. Y... Ante ese pedazo. ¡Uy, bien, mi cielito lindo! ¡Ay, gracias, señor! Qué linda, gracias. Es hermosa. Oye, qué bonito eso que te pusiste acá. Divina. Y con ese vestido precioso. Te felicito. Ven, dame la mano y nos vamos a celebrar. ¡Oh, divina! ¡Chao! ¡Qué hermosa! ¿Ya celebran? Sí, claro. ¡Chao, divina! Me hiciste hermoso. Estamos supremamente orgullosos. Yo desde pequeñita tenía este sueño y... Y en este momento se me está cumpliendo. ¡Qué hermosa!